El libro de Urantia Cuarta parte. La vida y las enseñanzas de Jesús. Documento 172. La entrada a Jerusalén. Jesús y los apóstoles llegaron a Betania poco después de las 4 de la tarde del viernes 31 de marzo del año 30 después de Jesucristo. Lázaro, sus hermanas y sus amigos los aguardaban. Como venían tantas personas todos los días para hablar con Lázaro de su resurrección, le dijeron a Jesús que habían arreglado que pernoctara con un creyente vecino, un tal Simón, que desde la muerte del padre de Lázaro era el caudillo de la pequeña aldea. Esa tarde Jesús recibió a muchos visitantes y la gente común de Betania y Befaje hizo todo lo que pudo para que se sintiera que era bienvenido. Aunque muchos pensaban que Jesús iba ahora a Jerusalén desafiando abiertamente el decreto de muerte del Sanedrín para proclamarse rey de los judíos, la familia betaniana Lázaro, Marta y María se daba cuenta más plenamente de que el maestro no era esa clase de rey. Sentían vagamente que esta podía ser su última visita a Jerusalén y Betania. Los altos sacerdotes fueron informados de que Jesús estaba en Betania, pero decidieron que era mejor no intentar tratar de arrestarlo cuando se encontraba entre sus amigos. Decidieron aguardar su venida a Jerusalén. Jesús sabía todo esto, pero estaba majestuosamente calmo, sus amigos no lo habían visto nunca tan compuesto y congenial. Aún los apóstoles estaban sorprendidos de que se le viera tan poco preocupado en el momento mismo en que el Sanedrín había pedido a todos los judíos que se lo entregaran. Mientras el maestro dormía esa noche, los apóstoles lo vigilaban de dos en dos y muchos de ellos estaban armados con espada. A la mañana siguiente temprano, los despertaron cientos de peregrinos que venían de Jerusalén, aún siendo sábado, para ver a Jesús y a Lázaro, a quien aquel había resucitado después de muerto. 1. El sábado en Betania Los peregrinos que provenían de fuera de Judea, así como también las autoridades judías, se preguntaban ¿Qué pensáis? ¿Vendrá Jesús a las festividades? Por lo tanto, cuando el pueblo oyó que Jesús estaba en Betania, se alegraron, pero los altos sacerdotes y los fariseos estaban un tanto perplejos. Se alegraban de tenerlo bajo su jurisdicción, pero estaban un tanto desconcertados por su audacia. Recordaban que en su previa visita a Betania, resucitó a Lázaro del mundo de los muertos y Lázaro se estaba volviendo un problema serio para los enemigos de Jesús. 6 días antes de la Pascua, al atardecer después del sábado, todo el pueblo de Betania y Betfagé se reunió para celebrar la llegada de Jesús con un banquete público en la casa de Simón. Esta cena era en honor tanto de Jesús como de Lázaro. Se la celebró en desafío del Sanedrín. Marta dirigía a los que servían la comida. Su hermana María estaba entre las mujeres espectadoras, puesto que no era costumbre los judíos que las mujeres se sentaran en los banquetes públicos. También estaban presentes los agentes del Sanedrín, pero temían apresar a Jesús en medio de sus amigos. Jesús conversó con Simón sobre el antiguo Josué, cuyo nombre él mismo llevaba, y recitó la historia de cómo habían venido Josué y los israelitas a Jerusalén a través de Jericó. Al comentar sobre la leyenda de los muros de Jericó que se derrumbaron, Jesús dijo, No me preocupan los muros de ladrillos y piedras, pero quisiera derrocar los muros del prejuicio, la mojigatería y el odio que se alzan frente a esta predicación del amor del Padre por todos los hombres. El banquete prosiguió en forma alegre y normal, excepto que todos los apóstoles estaban insólitamente taciturnos. Jesús estaba excepcionalmente alegre y jugó con los niños hasta el momento de sentarse a la mesa. No pasó nada fuera del ordinario hasta cerca del cierre del festín, cuando María, la hermana de Lázaro, se separó del grupo de mujeres espectadoras, adelantándose donde Jesús estaba reclinado en el sitio de honor. Abrió una gran vasija de alabastro que contenía un ungüento muy raro y costoso. Después de ungir la cabeza del maestro, empezó a aplicar el ungüento sobre los pies de Jesús, soltándose luego el cabello y secándole los pies con su cabello. El olor del ungüento impregnó todo el edificio y todos los presentes se sorprendieron de lo que María había hecho. Lázaro no dijo nada, pero al comenzar a murmurar algunos de los presentes manifestando indignación de que un ungüento tan caro se usara de esa manera, Judas Iscariote se dirigió a donde Andrés estaba reclinado y dijo, ¿Por qué no se vendió este ungüento y el dinero no se donó para alimentar a los pobres? Debes hablar con el maestro para que él censure este derroche. Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban y oyendo lo que decían, apoyó la mano sobre la cabeza de María que estaba arrodillada a su lado y con una expresión compasiva en su rostro, dijo, Dejadla cada uno de vosotros. ¿Por qué queréis molestarla cuando veis que ella ha hecho una buena cosa en su corazón? A vosotros, los que murmuráis y decís que este ungüento se ha debido vender y el dinero donar a los pobres, yo digo que los pobres estarán siempre con vosotros y podréis ministrarles en cualquier momento que os parezca apropiado, pero yo no siempre estaré con vosotros. Pronto iré a mi padre. Esta mujer viene guardando este ungüento desde hace mucho tiempo para ungir mi cuerpo en su entierro. Si ahora le parece bien ungirme en anticipación de mi muerte, esa satisfacción no le será negada. Con esta acción María os censura a todos vosotros porque ella manifiesta así su fe en lo que yo he dicho sobre mi muerte y ascensión a mi padre en el cielo. Esta mujer no será censurada por lo que ha hecho esta noche. Más bien yo digo que en todas las eras por venir, donde quiera que se predique este evangelio en el mundo entero, se relatará lo que ella ha hecho en su memoria. Fue a causa de este reproche el que Judas Iscariote lo interpretó como censura personal y finalmente decidió vengar sus sentimientos heridos. Muchas veces había tenido su consciente mente estas ideas, pero ahora se atrevía a pensar estos pensamientos malvados en su mente consciente y abierta. Muchos otros lo alentaron en esta actitud, puesto que el costo de este ungüento era una suma equivalente a lo que gana un hombre durante un año. Suficiente para proveer pan a cinco mil personas. Pero María amaba a Jesús. Ella había proveído este precioso ungüento para embalsamar su cuerpo a la hora de su muerte, porque creía en sus palabras cuando él les anticipó que debía morir. Y si ella cambiaba de idea y elegía otorgar esta ofrenda al maestro, mientras él aún estaba vivo, nadie debía impedírselo. Tanto Lázaro como Marta sabían que María había ahorrado por mucho tiempo el dinero con el cual compró la vasija de espicanardo y aprobaban de todo corazón su anhelo en este asunto porque eran ricos y podían permitirse fácilmente esta ofrenda. Cuando los altos sacerdotes se enteraron de esta cena en Betania en honor de Jesús y Lázaro, consultaron entre ellos para ver qué debían hacer con Lázaro y finalmente decidieron que Lázaro también debía morir. Concluyeron atinadamente que sería inútil matar a Jesús si permitían que Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos, siguiera viviendo. 2. Domingo por la mañana con los apóstoles Este domingo por la mañana, en el hermoso jardín de Simón, el maestro llamó a su alrededor a sus doce apóstoles y les impartió sus instrucciones finales de preparación antes de entrar a Jerusalén. Les dijo que él probablemente pronunciaría varios discursos y enseñaría muchas lecciones antes de volver al padre, pero exhortó a los apóstoles que no realizaran obra pública durante la estadía de Pascua en Jerusalén. Les instruyó que permanecieran cerca de él y que vigilaran y oraran. Jesús sabía que muchos de sus apóstoles y seguidores inmediatos ceñían espadas bajo el manto aún en ese momento, pero no se refirió en nada a este hecho. Estas instrucciones matutinas comprendieron un breve repaso del ministerio de ellos desde el día de desordenación cerca de Cafernaún hasta este día en que se preparaban para entrar a Jerusalén. Los apóstoles escucharon en silencio, sin hacer preguntas. Esa mañana temprano, David Zebedeo entregó a Judas los fondos obtenidos de la venta del equipo del campamento de Pella, y Judas a su vez colocó la mayor parte de este dinero en las manos de Simón, su anfitrión, para que lo custodiara en anticipación de las exigencias de dinero cuando fueran a Jerusalén. Después de la conferencia con los apóstoles, Jesús conversó con Lázaro y lo amonestó a que no sacrificara su vida al espíritu vengativo del Sanedrín. Por obedecer esta admonición, Lázaro, pocos días después, huyó a Filadelfia, cuando los oficiales del Sanedrín enviaron varios hombres para que lo arrestaran. En cierto modo, todos los seguidores de Jesús tenían la sensación de una crisis inminente, pero no se percataron plenamente de la seriedad de la situación, debido al tono inusitadamente alegre y a la excepción al buen humor del Maestro. 3. La partida a Jerusalén Betania estaba a unos tres kilómetros del templo y era la una y media de la tarde de ese domingo cuando Jesús se preparó para salir a Jerusalén. Tenía un sentimiento de afecto profundo por Betania y su pueblo sencillo. Nazaret, Cafernaún y Jerusalén lo habían rechazado, pero Betania lo había aceptado, había creído en él. Fue en esta pequeña aldea, en la cual prácticamente todo hombre, mujer y niño era creyente, donde eligió realizar la obra más grande de su auto-otorgamiento terrenal, la resurrección de Lázaro. No hizo resucitar a Lázaro para que creyeran los aldeanos, sino más bien porque ellos ya creían. Durante toda la mañana, Jesús pensó en su llegada a Jerusalén. Hasta ese momento había procurado siempre suprimir toda aclamación pública de que él fuera el Mesías, pero ahora la situación era distinta. Se estaba acercando al fin de su carrera en la carne. El Sanedrín había decretado su muerte y no había peligro en permitir que sus discípulos dieran libre expresión a sus sentimientos, cosa que ocurriría si él elegía hacer una entrada formal y pública a la ciudad. Jesús no decidió realizar esta entrada pública a Jerusalén como su último intento por conseguir el favor popular, ni tampoco en un intento final de obtener el poder. Tampoco lo hizo para satisfacer los deseos humanos de sus discípulos y apóstoles. Jesús no se hacía las ilusiones de soñador quimérico. Él bien sabía cuál sería la conclusión de su visita. Habiendo decidido hacer una entrada pública a Jerusalén, el maestro se enfrentó con la necesidad de elegir un método apropiado para ejecutar esta decisión. Jesús reflexionó sobre todas las así llamadas profecías mesiánicas más o menos contradictorias, pero parecía que había una sola que fuera apropiada para sus fines. La mayoría de estas declaraciones proféticas hablaban de un rey, el hijo y sucesor de David, un libertador temporal audaz y agresivo que liberaría a Israel del yugo de la dominación extranjera. Pero había una escritura, asociada a veces con el Mesías, por los que tenían un concepto más espiritual de su misión, que Jesús consideró la más apropiada como guía para su proyectada entrada a Jerusalén. Esta escritura se encontraba en Zacarías y decía, alégrate mucho, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Es justo y trae salvación. Viene como viene el humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Un rey guerrero siempre entraba a una ciudad montado a caballo. Un rey en misión de paz y amistad siempre entraba cabalgando en asno. Jesús no quería entrar a Jerusalén a caballo, pero estaba dispuesto a entrar en paz y con buena voluntad, como el hijo del hombre, cabalgando un jumento. Durante mucho tiempo y mediante una enseñanza directa, Jesús trató de convencer a sus apóstoles y a sus discípulos que su reino no era de este mundo, que era un asunto puramente espiritual. Pero no había tenido éxito en este esfuerzo. Ahora, lo que no había conseguido hacer mediante una enseñanza clara y personal, lo intentaría realizar con un gesto simbólico. Por lo tanto, inmediatamente después del almuerzo, Jesús llamó a Pedro y Juan, y después de decirles que fueran a Bethphagé, una aldea vecina un tanto retirada de la carretera principal y a corta distancia al noroeste de Betania, agregó, Id a Bethphagé y cuando lleguéis al empalme de los caminos, encontraréis el potro de un jumento hallatado. Desatadlo y traedlo con vosotros. Si alguien nos pregunta por qué hacéis esto, decid simplemente, el maestro lo necesita. Cuando los dos apóstoles fueron a Bethphagé, tal como les había pedido el maestro, encontraron el potro atado cerca de su madre en la calle, junto a una casa de esquina. Cuando Pedro comenzó a desatar al potro, vino el dueño y preguntó por qué hacían ellos eso, y cuando Pedro le respondió tal como Jesús les había indicado, el hombre dijo, si vuestro maestro es Jesús de Galilea, que se lleve al potro. Así pues, ellos volvieron trayendo al potro. Ya varios cientos de peregrinos se habían reunido alrededor de Jesús y de sus apóstoles. Desde media mañana se habían detenido muchos visitantes que pasaban camino a la Pascua. Mientras tanto, David Zebedeo y algunos de sus ex asociados mensajeros decidieron dirigirse de prisa a Jerusalén, donde eficazmente difundieron la nueva entre los gentíos de peregrinos visitantes alrededor del templo de que Jesús de Nazaret entraría triunfante a la ciudad. Por consiguiente, varios miles de estos visitantes se congregaron para recibir a este profeta y hacedor de portentos, del cual tanto se hablaba, quien algunos creían ser el Mesías. Esta multitud, al salir de Jerusalén, encontró a Jesús y a la multitud que iba a la ciudad poco después de que franquearan la cima del Oliveto y habían comenzado su descenso hacia la ciudad. Al comenzar la procesión en Betania, había gran entusiasmo en las multitudes festivas de discípulos, creyentes y peregrinos visitantes, muchos provenientes de Galilea y Perea. Justo antes de partir, las doce mujeres del Cuerpo Original de Mujeres, acompañadas por algunas de sus asociadas, llegaron al lugar y se unieron a esa singular procesión que procedía jubilosamente hacia la ciudad. Antes de empezar, los gemelos Alfeo pusieron sus mantos sobre el asno y los sostuvieron mientras se subía el maestro. A medida que la procesión procedía hacia la cima del Oliveto, el gentío festivo arrojaba sus indumentos al suelo y traía ramas de los árboles cercanos para hacer una alfombra de honor para el jumento que traía al Hijo Real, el Mesías Prometido. Al proceder la multitud jubilosa hacia Jerusalén, comenzaron a cantar, es decir, a gritar al unísono el Salmo, Hosanna al Hijo de David. Bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Bendito sea el reino que baja del cielo. Jesús se mostró alegre y despreocupado hasta que llegaron a la cumbre del Oliveto, donde se abría la vista panorámica de la ciudad con las torres del templo. Allí el maestro detuvo la procesión y un gran silencio cayó sobre todos mientras lo contemplaban llorar. Bajando los ojos a la vasta multitud que venía de la ciudad para recibirlo, el maestro, con mucha emoción y con la voz entrecortada, dijo, Oh Jerusalén, si tan solo hubieras conocido aún tú, por lo menos a este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz que podríais haber tenido tan libremente. Pero ya estaban para ocultarse de tus ojos estas glorias. Estás por rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de la salvación. Pronto llegarán los días en que tus enemigos abrirán trincheras alrededor de ti y serás sitiado por doquier. Te destruirán completamente, pues no quedará piedra sobre piedra y todo esto caerá sobre ti porque no supiste reconocer el momento de tu visitación divina. Estás por rechazar el don de Dios y todos los hombres te rechazaron a ti. Cuando terminó de hablar, comenzaron el descenso del Oliveto y finalmente se reunieron con la multitud de visitantes que venía de Jerusalén con ramas de palma, gritando hosanas y de otras maneras expresando regocijo y sentimientos de comunidad. El maestro no había planeado que estas multitudes salieran de Jerusalén a su encuentro. Esa fue obra de otros. Él nunca premeditaba nada que fuera de efecto dramático. Juntamente con la multitud que salió para recibir al maestro, también había muchos fariseos y otros enemigos de él. Tan perturbados estaban por esta explosión repentina e inesperada de aclamación popular que temieron arrestarlo por no precipitar actos cubiertos de revuelta a la plebe. Muchos temían la actitud de los grandes números de visitantes que tanto habían oído hablar de Jesús y que muchos de ellos creían en él. A medida que se acercaban a Jerusalén, la multitud se volvió más expresiva, tanto que algunos de los fariseos se abrieron un paso hasta donde estaba Jesús y dijeron, Instructor, debes censurar a tus discípulos y exhortarlos a que su conducta sea más digna. Jesús respondió, Es justo que estos niños le den la bienvenida al Hijo de la Paz, a quien han rechazado los altos sacerdotes. Sería inútil pararlos, no sea que estas piedras junto al camino griten quejándose. Los fariseos adelantaron deprisa a la cabeza de la procesión para volver al Sanedrín, que estaba en sesión en ese momento en el templo, e informaron a sus asociados, He aquí que todo lo que hacemos es en vano. Estamos confundidos por este Galileo. La gente se vuelve loca por él. Si no paramos a estos ignorantes, todo el mundo le seguirá. No se puede en realidad asignar un significado profundo a esta explosión superficial y espontánea de entusiasmo popular. Esta recepción, aunque jubilante y sincera, no indicaba una convicción real ni profunda en el corazón de esta multitud festiva. Esta misma multitudes estuvieron igualmente dispuestas a rechazar de inmediato a Jesús más tarde en esa semana, cuando el Sanedrín tomó una posición firme y decidida contra él y cuando se desilusionaron, cuando se dieron cuenta de que Jesús no iba a establecer el reino de acuerdo con sus expectativas largamente acariciadas. Pero toda la ciudad estaba altamente agitada, puesto que todos preguntaban, ¿Quién es este hombre? Y la multitud contestaba, Este es el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret. Mientras los gemelos Alfeo devolvían el asno a su dueño, Jesús y los diez apóstoles se separaron de sus asociados inmediatos y anduvieron caminando por el templo, observando las preparaciones para la Pascua. No hubo intento alguno de molestar a Jesús, puesto que el Sanedrín mucho temía al pueblo. Y esa era, después de todo, una de las razones por las cuales Jesús había permitido que la multitud lo aclamara de esa manera. Los apóstoles no comprendían que era este el único procedimiento humano que podía resultar eficaz en prevenir el inmediato arresto de Jesús a su entrada a la ciudad. El maestro deseaba dar a los habitantes de Jerusalén, poderosos y humildes, así como también a las decenas de miles de visitantes de la Pascua, una oportunidad más, la última de escuchar el Evangelio y recibir, si lo quisieran, al Hijo de la Paz. Ahora pues, mientras progresaba la tarde y las multitudes se iban en busca de alimentos, Jesús y sus seguidores inmediatos quedaron solos. ¡Qué día tan extraño había sido! Los apóstoles estaban pensativos pero enmudecidos. Nunca, en todos los años de asociación con Jesús, habían ellos visto un día como este. Por un momento se sentaron junto al tesoro, observando a la gente que entregaba sus contribuciones. Los ricos echaban mucha cantidad en el arca de las ofrendas y todos daban algo de acuerdo con sus posibilidades. Finalmente llegó una pobre viuda vestida pobremente y observaron que ella echó dos blancas, monedas pequeñas de cobre, en el arca. Dijo Jesús, llamando la atención de los apóstoles sobre la viuda. Prestad atención a lo que acabáis de ver. Esta pobre viuda echó más que todos los demás porque todos los demás de lo que le sobraban. Echaron una pequeña parte como don, pero esta pobre mujer, aunque estaba necesitada, dio todo lo que tenía, aún su sustento. A medida que progresaba la tarde, anduvieron por los patios del templo en silencio. Y una vez que Jesús observó otra vez estas escenas familiares, recordando sus emociones relacionadas con sus visitas previas, sin exceptuar la primera, dijo, vayamos a Betania para descansar. Jesús, con Pedro y Juan, fueron a la casa de Simón, mientras que los demás apóstoles se alojaron con sus amigos de Betania y Beth Pagé. 5. La actitud de los apóstoles Este domingo por la tarde, al volver a Betania, Jesús caminaba la cabeza de los apóstoles. No se habló una sola palabra hasta que se separaron al llegar a la casa de Simón. Nunca hubo doce seres humanos que experimentaran emociones tan diversas e inexplicables como las que surgían ahora en la mente y en el alma de estos embajadores del reino. Estos robustos galileos estaban confusos y desconcertados. No sabían qué esperar del futuro. Estaban demasiado asombrados para alimentar temores. Nada sabían de los planes del maestro para el día siguiente y no hicieron ninguna pregunta. Fueron a su alojamiento, aunque poco durmieron, excepto los gemelos, pero no hicieron una vigilia armada de Jesús en la casa de Simón. Andrés estaba totalmente confundido, atormentado. Él fue el único apóstol que no se dedicó a evaluar seriamente la explosión popular de aclamación. Estaba demasiado preocupado con sus responsabilidades como jefe del cuerpo apostólico como para pensar seriamente del sentido o el significado de los entusiastas o sanas de la multitud. Andrés se ocupó en cambio de vigilar a algunos de sus asociados que temían sucumbieran a sus emociones durante la conmoción, especialmente Pedro, Santiago, Juan y Simón el Celote. A lo largo de este día y de los que siguieron inmediatamente, Andrés se vio atormentado por serias dudas, pero nunca expresó ninguno de estos sentimientos a sus asociados apostólicos. Le preocupaba la actitud de algunos de los doce que sabía que se habían armado de espada, pero no sabía que su propio hermano, Pedro, también llevaba un arma. Así pues, la procesión a Jerusalén causó en Andrés una impresión comparativamente superficial. Estaba demasiado metido en las responsabilidades de su posición para ser afectado de otra manera. Simón Pedro estuvo al principio casi afuera de sí mismo por el entusiasmo de esta manifestación popular. Pero al tiempo de su regreso a Betania esa noche, ya se había calmado bastante. Pedro simplemente no alcanzaba a percatarse de qué lo era que el maestro intentaba. Estaba terriblemente desilusionado de que Jesús no hubiese aprovechado esta oleada de favor popular haciendo algún tipo de declaración. Pedro no podía entender por qué Jesús no habló a las multitudes cuando llegaron al templo, ni tampoco permitió que hablara uno de los apóstoles. Pedro era un gran predicador y le desagradaba ver que desperdiciara un público tan grande, receptivo y entusiasta. Le hubiera gustado tanto predicar el evangelio del reino a ese gentío allí en el templo, pero el maestro les había advertido específicamente que no debían enseñar ni predicar en Jerusalén durante esa semana de Pascua. La reacción después de esta procesión espectacular a la ciudad fue desastrosa para Simón Pedro. Cuando llegó la noche, estaba meditabundo y entrañablemente triste. Para Santiago Cebedeo, este domingo fue un día de perplejidad y de confusión profunda. No conseguía captar la esencia de lo que estaba ocurriendo. No podía comprender el propósito del maestro al permitir esta aclamación entusiasta y luego negarse a decir una palabra a la gente cuando llegaron al templo. A medida que la procesión bajaba por el oliveto hacia Jerusalén, más particularmente cuando se encontraron con los miles de peregrinos que habían salido al encuentro del maestro, Santiago estaba cruelmente dividido por sus emociones contradictorias de entusiasmo y gratificación ante ese espectáculo, acompañadas por un profundo sentimiento de temor por lo que podría ocurrir cuando llegaran al templo. Se deprimió luego y lo sobrecogió la desilusión cuando Jesús desmontó el reino y anduvo caminando tranquilamente por los patios del templo. Santiago no podía entender la razón por la cual estaban desperdiciando una oportunidad tan magnífica para proclamar el reino. Por la noche, su mente estaba dominada por una incertidumbre desconcertante y terrible. Juan Cebedeo estuvo cerca de comprender el por qué Jesús había hecho esto. Por lo menos captó en parte el significado espiritual de esta así llamada entrada triunfal a Jerusalén. A medida que la multitud proseguía hacia el templo y que Juan contemplaba a su maestro sentado sobre el asnillo, recordó haber oído cierta vez a Jesús citar el pasaje de la escritura, las palabras de Zacarías, que escribían la llegada del Mesías a Jerusalén como hombre de paz, cabalgando en un asno. A medida que Juan reflexionaba sobre esta escritura, comenzó a comprender el significado simbólico de esta procesión de la tarde de domingo. Por lo menos captó lo suficiente del significado de esta escritura para que le permitiera disfrutar en cierto modo del episodio y para evitar deprimirse excesivamente por la conclusión aparentemente sin propósito de la procesión triunfal. Juan tenía un tipo de mente que tendía naturalmente a pensar y sentir en símbolos. Felipe estaba completamente desconcertado por lo repentino de la manifestación y su espontaneidad. Mientras descendían del Oliveto, no pudo ordenar sus pensamientos lo suficiente como para determinar el significado de esta demostración. En cierto modo, disfrutó de este acontecimiento porque su maestro estaba siendo honrado. Para cuando llegaron al templo, estaba perturbado por el pensamiento de que Jesús tal vez le pidiera que se ocupara de alimentar a la multitud, de modo que la conducta de Jesús al darle la espalda a la multitud, que tan duramente desilusionó a la mayoría de los apóstoles, fue un gran alivio para Felipe. Las multitudes habían constituido a veces una dura prueba para el mayordomo de los doce. Después de experimentar alivio por estos temores personales relativos a las necesidades materiales de las multitudes, Felipe se unió a Pedro en expresar su desilusión por no haberse hecho nada por enseñar a las multitudes. Esa noche Felipe se puso a reflexionar sobre estas experiencias y estuvo tentado a dudar de toda la idea del reino. Se preguntaba honestamente qué significaban todas estas cosas, pero no le expresó sus dudas a nadie. Amaba demasiado a Jesús. Tenía una gran fe personal en el maestro. Natanael, además de apreciar los aspectos simbólicos y proféticos, fue el que más se cercó a comprender la razón del maestro por reclutar el apoyo popular de los peregrinos pascuales. Se dio cuenta, antes de que llegaran al templo, que si no hubiera Jesús entrado a Jerusalén en forma tan espectacular, habría sido arrestado por los oficiales de Sanedrín y arrojado en una celda en cuanto diera los primeros pasos dentro de la ciudad. Por lo tanto, no estuvo sorprendido, en lo más mínimo, cuando el maestro, después de impresionar así a los líderes judíos para que no lo arrestaran inmediatamente, no hizo uso alguno de las multitudes aclamantes una vez que llegaron dentro de los muros de la ciudad. Comprendiendo la verdadera razón de esta manera de entrada del maestro en la ciudad, Natanael naturalmente siguió con más don aire y estuvo menos perturbado y desilusionado por la conducta subsiguiente de Jesús que los otros apóstoles. Natanael tenía gran confianza en la habilidad de Jesús para comprender a los hombres, así como también en su sagacidad y agudeza al manejar situaciones difíciles. Mateo al principio estuvo confundido por esta manifestación espectacular. No captaba el significado de lo que veía en sus ojos, hasta que también recordó la escritura de Zacarías donde el profeta aludía al regocijo de Jerusalén porque llegó su rey trayendo salvación y cabalgando un pollino de jumento. A medida que la procesión se iba acercando a la ciudad y luego en dirección al templo, Mateo entró en éxtasis. Estaba seguro de que ocurriría algo extraordinario cuando el maestro llegara al templo a la cabeza de esta multitud vociferante. Cuando uno de los fariseos se mofó de Jesús diciendo mirad, mirad todos, ved quién es el que aquí viene, el rey de los judíos cabalgando en un asno. Mateo tuvo que hacer un gran esfuerzo para no atacarlo físicamente. Ninguno de los doce estuvo más deprimido que él en el camino de vuelta a Betania esa noche. Después de Simón Pedro y Simón el Celote, él sufrió la tensión nerviosa más profunda y estuvo en un estado de cansancio extremos anoche. Pero por la mañana, Mateo estaba mucho más animado. Después de todo, era un buen perdedor. Tomás era el hombre más confundido y pasmado de los doce. La mayor parte del tiempo simplemente siguió contemplando el espectáculo y preguntándose honestamente cuál sería el motivo del maestro al participar en una demostración tan peculiar. En las profundidades de su corazón consideraba la manifestación entera un tanto infantil, sino directamente tonta. No había visto nunca que Jesús hiciera una cosa semejante y no podía explicarse esta extraña conducta este domingo por la tarde. Cuando llegaron al templo, Tomás había deducido que el propósito de esta demostración popular era asustar al Sanedrín para que no se atreviesen a arrestar inmediatamente al maestro. Camino de vuelta a Betania. Tomás pensó mucho, pero nada dijo. Para la hora de ir a dormir, la sacacidad del maestro al preparar esta entrada tumultuosa a Jerusalén había empezado a tener cierto encanto humorístico y él se alegró reaccionando de esta manera. Este domingo comenzó como un gran día para Simón el celote. Vio visiones de cosas extraordinarias en Jerusalén para los próximos días y en eso tenía razón, pero Simón soñaba el establecimiento de un nuevo gobierno nacional de los judíos con Jesús sentado en el trono de David. Simón veía a los nacionalistas volcarse a la acción en cuanto se anunciara el reino y se veía a sí mismo en el mando supremo de las fuerzas militares que se reunirían en el nuevo reino. Durante el descenso del Oliveto aún llegó a imaginarse que el Sanedrín y todos sus simpatizantes estarían muertos antes de la puesta del sol ese día. Realmente creía que iba a ocurrir algo extraordinario. Era él el varón más ruidoso de toda la multitud. Para las cinco de esa tarde era un apóstol silenciosísimo, taciturno y desilusionado. No se recobró nunca enteramente de la depresión que lo dominó como resultado de las impresiones de este día, por lo menos no hasta mucho después de la resurrección de su maestro. Para los gemelos Alfeo este fue un día perfecto. Realmente disfrutaron de todo, desde el principio hasta el fin, y como no estaban presentes durante la quietud del paseo por el templo, no tuvieron que pasar por la desilusión que siguió al entusiasmo popular. No podían comprender la conducta deprimida de los apóstoles al volver a Betania esa noche. En la memoria de los gemelos, este fue siempre el día en que se sintieron más cerca del cielo en la tierra. Este día fue la culminación satisfactoria de su entera carrera como apóstoles. La memoria del entusiasmo de este domingo por la tarde los acompañó a lo largo de toda la tragedia de esta semana pletórica hasta el momento mismo de la crucifixión. Era el ingreso triunfal más apropiado del rey que podían concebir los gemelos. Disfrutaron cada momento de toda la procesión, aprobaban plenamente todo lo que veían y acariciaron largamente el recuerdo. De todos los apóstoles, Judas Iscariote fue el que estuvo más adversamente afectado por esta entrada en procesión a Jerusalén. Su mente estaba en un fermento desagradable debido al reproche del maestro el día anterior en relación con la unción de María en la casa de Sibón. Judas estaba disgustado con todo el espectáculo. Le parecía infantil, aún directamente ridículo. Mientras este vengativo apóstol contemplaba los acontecimientos de este domingo por la tarde, Jesús le resultaba más parecido a un payaso que a un rey. Resentía de todo corazón el entero espectáculo. Compartía los puntos de vista de los griegos y de los romanos que despreciaban a todo aquel que consintiera en cabalgar un asno o el pollino de un momento. Para cuando la procesión triunfal hubo entrado a la ciudad, Judas prácticamente se había decidido abandonar la idea del tal reino. Estaba casi decidido abandonar todo intento de establecer el reino del cielo si los intentos fueran de índole tan absurda. Pero cuando recordó la resurrección de Lázaro y muchas otras cosas, decidió quedarse con los doce, por lo menos por otro día. Además, llevaba la bolsa y no quería desertar llevándose los fondos apostólicos. Camino de vuelta a Betania esa noche. Su conducta no parecía extraña, puesto que todos los apóstoles estaban igualmente deprimidos y taciturnos. Judas estaba profundamente influido por la irrisión por parte de sus amigos aduceos. Ningún otro factor ejerció una influencia tan poderosa sobre él en su determinación final de abandonar a Jesús y a sus apóstoles como el que le produjo cierto episodio que ocurrió justo cuando Jesús llegó a la puerta de la ciudad. Un saduceo prominente, amigo de la familia de Judas, corrió hacia él haciéndole burla y dándole una palmada en la espalda. Dijo, ¿Por qué se te ve tan preocupado, mi buen amigo? Regocíjate y reúnete con nosotros para aclamar a Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, que llega a la puerta de Jerusalén montado en un asno. Judas no había tenido nunca miedo a la persecución, pero no podía soportar este tipo de ridículo. Juntamente con la emoción de venganza largamente acariciada, se mezcló ahora este temor fatal del ridículo. Ese sentimiento terrible y tremendo de avergonzarse de su maestro y de sus compañeros apóstoles. En su corazón, este embajador del reino ya era un desertor. Tan solo le quedaba encontrar una excusa plausible para romper abiertamente con el maestro. ¡Gracias!